¡Didem! Es verdad, Berg. Por favor, dime si es cierto. ¿Es verdad lo que dijo tu hermana? Si es verdad, me marcho ahora mismo de aquí. Y no regreso nunca más. Así es. Mi hermana estaba en lo cierto, Didem. ¿Qué? ¿Era cierto? Así es. Yo era así. Hasta que te conocí, amor. Hasta que me enamoré de ti. Didem, eres muy valiosa para mí. Me siento como nunca antes me había sentido. No sé bien para dónde va esta relación, pero... Estoy seguro de que no es algo superficial. Me importas mucho. Tú significas mucho para mí, ¿entiendes? Mentiroso. Eres un gran mentiroso. Didem. ¡Didem, te amo! No sé qué más decirte para que me creas. No te puedo creer. Mantuviste en secreto que te ibas a ir al ejército. Mira, no quise hacerte enojar con la noticia. Te lo iba a decir en el momento indicado. No esperaba que fuera tan pronto tampoco, créeme. Didem. No te puedo creer.